Yo tenía un amigo que nos queríamos mucho con la familia, cuando esta madre llegó con nosotros a llorar y lamentando la situación, ¿qué podíamos hacer nosotros? En ese entonces, pues también que viajábamos nosotros con mi esposo a los Estados Unidos, teníamos nuestra misa, pero en ese caso no se podía hacer nada, pero teníamos a unos amigos misioneros de Wilboqui, cerca como a dos horas de Aigua y les mandamos avisar que agarraron también a su hijo, porque estos misioneros venían aquí en Pazú a visitar también aquí en la iglesia y esta persona tan linda, tan preciosa que se prestó y dijo voy a ir a ver a su hijo cómo está y se fue y luego nos mandó correo y nos dijo yo no pude entrar ahí porque sinceramente a nadie nos podían entrar, nos cerraron las puertas y no había cómo comunicarlos. Ahora, con lo que mi pequeña inquietud, nunca se podría hacer algo todavía a través de la ley que se les conmueva el corazón, digamos, de esa empresa, por esas familias que yo escucho, escuché la señora que decía que ella, ¿cómo se llama?, hipotecó su casa y su hijo se fue y debía que había como 50 mil quetales, apenas tenía él dos meses o un mes de estar ahí cuando lo volvieron para atrás, luego ya había subido también los intereses y todo, pero en caso de esto que yo estaba viendo que los jóvenes de 14, 15, 16 años que fueron injustamente maternados o menores de edad, ¿acaso ellos no pueden reclamar los derechos que se les pague o nada, o que esa ayuda, eso fue un abuso realmente de menores? Muchísimas gracias y sinceramente nos durrió, a mí de mi parte me durrió y pues que podríamos hacer nada más orar por ellos. Muchas gracias.